Y va a estar listo Dionisio Escalante Serenidad y paciencia le pide a la gente Del gallo, a su equipo Que si me está amonestado Sí, 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 eso le costó la tarjeta Aquí el balón se le escapa A un chavis Insisto Muchas gracias Carla, Carlos Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa del Gallo Me da mucho gusto saludarlos en este viernes Ya es el fin de semana Ya estamos listos para disfrutar Para regresar a la actividad de la Liga MX Con los gallos blancos Yo soy Alejandra Caballero Y me da mucho gusto hoy saludarlos aquí Desde esta magnífica Casa del Gallo En donde vamos a estar platicando De toda la jornada 13 La jornada que para muchos es de suerte Puede ser buena suerte, puede ser mala suerte Ojalá que para los gallos sea de buena suerte Le mandamos un saludo a Pali Plasencia Gracias por invitarnos aquí a su casa En donde hoy vamos a estar platicando De los gallos blancos Y de la difícil situación que está viviendo Precisamente el equipo queretano Una semana complicada En donde veíamos que hubo jugadores separados En donde no sabemos cómo se encuentra el vestidor Unos dicen que bien Otros dicen que mal En donde sin duda Gallos cayó en un bache En donde la crisis los podría dejar Fuera de la zona de calificación Después de haberse mantenido en los ocho primeros lugares Llegó una racha en donde perdieron Y volvieron a perder Y volvieron a perder Sobre todo no pueden ganar en el estadio Corregidora por lo que ya Se encendieron los focos amarillos En Gallos Blancos el Tutus Nos tiene toda la información A falta de cinco jornadas para que finalice el Torneo Apertura 2014 Los Gallos Blancos viven el momento más delicado de la campaña Los focos amarillos están prendidos Y la calificación El objetivo principal que tenían en mente Al arrancar la campaña Está en juego Una mala racha de un solo triunfo En los últimos ocho compromisos Tienen a los queretanos ubicados En el lugar número nueve con quince puntos El horno no está para bollos Hay que obtener el mayor número posible de puntos De los últimos quince que estarán en disputa Un descalabro más Complicaría aún más la situación Una de las razones por la cual los pupilos de Ignacio Ambriz Están en esta crisis Es que no han hecho valer su condición de local De siete partidos disputados en el estadio Corregidora Solo tienen una victoria Un solo triunfo Que fue en contra del Pachuca De dos goles por cero En la jornada tres Y ya van cinco encuentros Que los aficionados queretanos No pueden regresar a su casa Con la satisfacción de un triunfo Esto es grave Y los jugadores lo saben De veintiuno unidades en disputa Solo han logrado seis Lo que representa Un pobre veintiocho por ciento de efectividad El calendario no será nada fácil Le restan tres partidos en patio ajeno Y dos en la gallera Este viernes visitan a Tijuana Pero de ello hablaremos más tarde Luego reciben a la América Quien hoy es el actual super líder del campeonato Y cada vez que enfrentan a los gallitos Es una victoria prácticamente segura En la jornada quince Les toca visitar a los Tigres en el Volcán Escuadra que ya repuntó Y en este momento Es quinto lugar de la tabla general Con veinte puntos Luego viene la fecha dieciséis En donde reciben a Monarca Esmorelia Que podría decirse Que sería un rival a modo Al ser el colero general Pero no hay que echar las campanas al vuelo Su entrenador El Profe Cruz Ya le está cambiando la fisonomía Y para cerrar el campeonato Gallos Blancos tiene que visitar al Jaguar En la selva Chiapaneca Una vez más se verán la cara Con el técnico Sergio Bueno Si los resultados son positivos Ambas escuadras podrían estar peleando Un boleto a la fiesta grande Pero de eso veremos El tiempo dirá Si los queretanos consiguen su primera meta Ya que a decir verdad Están obligados por el armado del plantel Aunado a la llegada de Ronaldinho Ya hace seis semanas Tiempo al tiempo Se lo tienen complicada La situación para los Gallos Blancos Después de que dejaron ir Ya varios puntos Y ahora necesitan sumar La mayor cantidad posible Porque viene la recta final De este torneo de apertura 2014 Y lo veíamos ahí Vienen partidos complicados Como el que tenemos Hoy por la noche Contra Xolos Y la próxima semana Aquí en el estadio Corregidora contra las Águilas de la América Que también ya dijeron Quieren terminar como líderes De este torneo Así la situación actual De los Gallos Blancos Más adelante regresamos Para platicar De todo lo que está ocurriendo Con el equipo queretano En la actualidad Y mucho más aquí En la Casa del Gato Me llaman Don Chimino Y soy queretano Hoy veré algo Que he esperado Por muchos años Una promesa Que por fin Se nos ha cumplido Muchos le llaman carretera Yo Le llamo progreso De todo lo que está ocurriendo Gracias por continuar con nosotros Aquí en la Casa del Gallo Y lo comentábamos El fin de semana pasado Podemos disfrutar aquí De la presencia De la selección mexicana Pero ya Terminó la fecha FIFA Hay que regresar a la realidad Los Gallos Blancos Necesitan pensar en ganar Seguramente lo están haciendo Aunque se les ha complicado Y hoy Con la jornada 13 Esta que esperemos Que sea de la buena suerte Van a enfrentar A los Xolos Este equipo En donde nos trae buenos recuerdos Porque ahí vimos Al que será El eterno capitán De Gallos Blancos Mauro Gerc Van precisamente A visitar A este conjunto De los Xolos En donde ayer jueves El equipo queretano Viajó ya a Tijuana Para este enfrentamiento Un compromiso importante En donde De ganar Pues podría Volverlos a mantener En los primeros lugares Y sobre todo La confianza En el tema De Gallos Blancos Vamos a ver La previa Este viernes Se reanuda El campeonato mexicano De la primera división Luego de la semana De descanso Por los compromisos Que tuvo la selección mexicana De fútbol Al enfrentar a Honduras Y Panamá A quienes derrotó 2-1 y 1-0 Respectivamente En Chiapas Y en el estadio Corregidora Aquí en Querétaro Partidos moleros Que para algunos Fue productivo Y para otros no Pero bueno Al final de cuentas Quien tiene que tomar Las conclusiones Es Miguel Herrera Pero bueno Regresando al tema De Gallos Blancos Esta noche Los queretanos Visitan a los Cholos De Tijuana En la frontera A las 9.30 De la noche En la jornada 13 La que es de la suerte Para algunos De la buena Y para otros Será de la mala Así que esta es La fecha cabalística Y esperemos Que sea de la buena fortuna Para los emplumados Porque andan Urgidos de puntos Gallos Blancos Llega ubicado En el noveno lugar De la tabla general Con 15 unidades Pero para este compromiso Lo hacen Con la mala racha De hilvanar Dos derrotas De forma consecutiva Así que Está prohibido perder Si es que quieren Aspirar A la liguilla Por el título Por su parte El conjunto fronterizo El del patrón El del patrón Jorge Hanron Anda también Urgidos de unidades En su intención De calificar Al estar ubicados En el lugar 12 con 13 unidades Los números En el estadio Caliente Están parejos Un triunfo Por bando Y un empate En el último partido Los perros aztecas Ganaron Uno por cero Así que En estos números También son dos goles Por bandos Hay que domesticar A este perro azteca No hay de otra Más que ganar Sí o sí Para la casa del gallo El tutus Ahí tienen la previa Las estadísticas Están parejas Ojalá que hoy Por la noche Puedan inclinarse A favor del equipo Queretano Y vamos a revisar Precisamente Como esta semana Estuvo trabajando El gallo blanco Día a día El tutus Cepeda Se encuentra Ahí siguiendo Las actividades En el centro gallo De alto rendimiento Esta casa Este cuartel Del equipo queretano En donde hay días Que no podemos ver La actividad De los gallos blancos Así ha sido el trabajo Normalmente De Nacho Ambriz Le gusta guardar Los secretos Le gusta tener intimidad Con su equipo Pocas veces Podemos ver Las actividades Del equipo queretano Pero hay días Que también Pudimos escuchar Las declaraciones De los jugadores Como Antonio Naer Sonziña El brasileño Quien dio Un espaldarazo Al técnico queretano Y también confía En que se puedan Dar los resultados Para que Gallos Pueda entrar A los ocho primeros lugares Y así a la liguilla Vamos a ver Esta nota De tutus Semana determinante Para las aspiraciones De liguilla De gallos blancos Después de la semana De descanso Por la fecha FIFA Los queretanos Están conscientes De que no pueden perder En contra De los solos De Tijuana Lunes Después de 19 días De ausencia Por el fallecimiento De su padre Jonathan Bernstein Se reincorpora A los entrenamientos El cual Fue una sesión De trabajo físico Pues quería ir Un poco antes Porque Para finalizar Todo con él Y con mi familia Pero mi situación En el equipo Ya regresé Hace como tres días Martes Práctica matutina En el Cegar Con trabajo De definición Para afinar La puntería Luego de que Los delanteros Queretanos No la meten En el arco rival Ya que no pueden Darse el lujo De perder un partido Más En este cierre De torneo No es de que queramos Tenemos que estar Si queremos calificar Tenemos que estar Miércoles Entrenamiento matutino Donde Nacho Ambrís Definió el once inicial Para buscar la victoria En la frontera Contra los solos Claro que vamos a buscar Los quince puntos De quince Tenemos que pensar En ganar Todos los partidos Para poder estar En la liguilla El estratega Ya habló con Amaury Escoto Mario Zuna Y Dionisio Escalante Confirmando su regreso Al primer equipo Para la próxima Semana Este viernes Todavía jugarán Con la sub-20 Jueves Entrenamiento ligero Por la mañana Para después dirigirse Al aeropuerto Y abordar su avión Rumba a Tijuana Viernes Gallos Blancos Descansa en su hotel De concentración En Tijuana Para encarar A las 9.30 De la noche A los solos Está confirmado El regreso De Marco Jiménez A la titularidad En lugar del suspendido Orbelín Pineda Para la casa del gallo El puto Afortunadamente parece Que todavía hay buen ambiente A pesar de los jugadores Separados A pesar de que no sabemos Qué va a ocurrir Con Nacho Ambrisa Ahí está el equipo Queretano Trabajando semana Tras semana Día tras día Buscando los resultados Esperemos que hoy Puedan lograrse Allá en Tijuana Más adelante También tenemos Más sorpresas Tenemos invitado Como cada semana Para que se queden Con nosotros En este programa 51 Esperemos que hayan Disfrutado El programa pasado Donde estuvimos de fiesta Con los 50 programas Así que Regresamos A esto que es La Casa del Gallo Hace algunos años Que tenía que caminar Por horas Para llegar a la escuela Hoy con el transporte escolar Llegamos pronto Y seguros a estudiar Hoy tenemos que aprovechar Esta oportunidad De salir adelante Saber que no caminamos solos Talienta seguir soñando Mi nombre es Enrique Y voy a ser ingeniero ambiental La Casa del Gallo Cierren las puertas señores Cierren las puertas Continuamos en esta hermosa casa La Casa del Gallo Y además estoy muy contenta Porque viene a visitarnos Por primera vez Un invitado de lujo Ricardo Da Silva A quien le doy la bienvenida El gallo más gallo ¿Cómo estás? Mucho bien, gracias Gracias por estar aquí con nosotros Oye y gracias Gracias por venir A conocer la casa A platicar Por supuesto que esta es tu casa Y platicar precisamente Vamos a empezar Con los temas deportivos ¿No? Y el tema obligatorio ¿Qué pasa con Ricardo Da Silva? El torneo pasado jugaste 900 minutos Tuviste 6 goles Llega a un nuevo torneo Has tenido menos minutos Alrededor de 300 No ha habido la oportunidad De anotar Te hemos visto Ya pocas veces En el terreno de juego ¿Qué pasa en esta parte deportiva? Yo no sé mucho Lo que cambió Claro que Llegaron nuevos jugadores Y también Nacho Elige Los que Piensa que están mejores Yo estoy haciendo mi trabajo Estoy entrenando igual Claro que Estoy teniendo menos minutos Pero Estoy siempre listo A ayudar A lo que necesitan No sé qué cambió Yo pienso que De un torneo para otro Se cambian muchas cosas La equipe de los guys Toda la equipe Ya cambió mucho Con los nuevos dueños Y todo Entonces Nomás estar listo Para cuando Me toca jugar Está pronto Claro Oye Entras al terreno de juego Y la gente Te sigue aplaudiendo Incluso Pues muchos piden ¿No? Que sigas entrando Siempre has tenido ese apoyo Sí, sí No Ahí Acompaño un poquito Ahí mi Twitter Siempre sigue me apoyando Y esto es que Me da ganas Para continuar A entrenar duro Y Y está listo Para jugar también Porque Si ya no tenemos El apoyo de afición Ya te queda un poco Más pesado ¿No? Entonces Ahí por eso Estoy contento aquí Siempre listo A ayudar Y hacer Aficionados Muy contentos también Claro Oye Mencionabas un tema importante La llegada de los jugadores Los conocimos a ustedes Como el tridente brasileño Estaba Estabas Ricardo por supuesto William Camilo Donde pues los conocimos Hicieron un gran equipo Grandes amigos Después llega Danilinho Llega Zinha Y ahora la llegada de Ronaldinho ¿Cómo se ha vuelto ese ambiente brasileño? Continuamos grandes amigos todos No más agregamos Los tres que llegaron Son personas Muy buenas Muy sencillas también Que están con nosotros Bromean con nosotros Estamos siempre platicando Las veces que nos toca Entrenar juntos Se están grabando Estamos siempre juntos Los seis Platicando lo portugués Un poquito Está Está muy a gusto Sí se siente El ambiente ¿No? De los compatriotas De que Pues finalmente Tienes a alguien cerca Con quien puedes platicar De tu país De tus raíces Sí pues Ya somos seis La equipe toda Ya está Hablando portugués Porque Ya somos muchos Están aprendiendo Oye con Ronaldinho ¿Qué tal? ¿Cómo se llevan con él? Sabiendo que Es una figura Hablábamos alguna vez Está entre los jugadores Que admiran Y ahora Están con gallos blancos Está muy bueno Porque así Podemos aprender mucho Y aparte Es un jugador sencillo Como siempre nos vemos En la tele En los juegos Está igual Entonces para nosotros Se quedó más fácil ¿No? Llegar Platicar Entonces está muy Está muy tranquilo Buen ambiente En gallos blancos Sí muy bueno Oye otra parte Que me gustaría Que le comentaras A toda la gente Tu familia Era un tema Que presumes mucho Tu esposa Tu hija Y además Me acuerdo la vez Que nos contaste Cómo conociste a tu esposa También una historia Muy bonita Para que la compartas Con todos No sí Mi esposa Ya lo conocí En Barcelona Estaba jugando En CSKA Y Estaba en pretemporada Y ahí nos encontramos Y Luego Ya la agarré Y no dejé más Que saliste Pero Es una persona Que me ayuda mucho Y aparte Para nosotros Jugadores Cuando estamos jugando Está todo bien Y cuando no estamos Ya empezamos Ahí un poco Psicológico ¿No? Y ella es una persona Y ella es una persona Que me ayuda siempre Mi niña Siempre contenta Siempre cantando Entonces La familia Para mí Es lo más importante Que tengo Claro Y decías que Ya son más mexicanos ¿No? Sobre todo tu niña Que pues está creciendo aquí Sí, no Mucho más Mi niña ya habla Puro español Y como se dice Las palabras mexicanas Ya Que aprende en su escuela Entonces Está muy a gusto Y espero yo Que puedo me quedar Aquí muchos años Para Para que Ella pueda aprender mucho Y Como está en gusto También Claro Quiero me quedar Muchos años en México Ojalá que sí También nos gustaría Que te quedaras Y más aquí En Gallos Blancos Además Ricardo decía Cuando encuentras Una buena mujer Te la quedas Claro, claro Cuando más te ayuda Que no suelte nunca Así es Oye Platícanos un poco No sé Por ejemplo En tus aparatos de música ¿Qué traes? ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta? Muchas cosas Me gusta La música brasileña Mucho Me gusta El rap Brasileño El samba El pagode Me gusta mucho Ahí Mirar Los clipes Los videos Ok Me gusta mucho mirar Mucho más Las cosas ahí Me gusta jugar También Los juguetes Que traigo ahí Y no sé Paso mi tiempo Cuando estamos viajando Y concentrado Siempre concentro Con cine Platicamos mucho Para agarrar Un poquito De experiencia Pero siempre estoy Con mi bocina Escuchando las canciones Oye De los jugadores Hablábamos Del buen ambiente Con los brasileños Pero con los mexicanos ¿Con quién Te has llevado mejor? Yo hablo con todos Ahí Este buen ambiente Que tenemos Tanto con los brasileños Cuanto los mexicanos Porque la Nuestra llegada aquí Fue más fácil Por ellos Claro Por los mexicanos Que nos Abrazaron Nos recibieron muy bien Pero yo hablo mucho Con Marquito Hablo con Miguel Con Yacer Platicamos bastante Entonces Es un buen ambiente Con todos Así es Pero al menos Para mí Ahí está Pues muchas gracias Ricardo Gracias por platicar Con nosotros Vamos al corte Y regresamos ya Para despedir La Casa de la Me llaman Don Chimino Y soy queretano Hoy veré algo Que he esperado Por muchos años Una promesa Que por fin Se nos ha cumplido Muchos Le llaman Carretera Yo Le llamo Progreso KID ¡Gracias! Fue la hora de despedirnos. Ricardo, mil gracias por estar aquí. ¿Cómo crees que les vaya hoy con los Xolos? Bueno, tenemos que ganar a todo gusto, ¿no? Porque veo que es un equipo difícil y que es la chance de seguirmos arriba. Entonces, tenemos que ir con todo y ganar. Con todo. ¿Qué crees? ¿Gallos califica o no en la liguilla? Claro, claro que sí. Así debe ser. Ricardo, de verdad, muchas gracias como siempre por compartir con nosotros, con toda la gente. Y platicábamos, sabemos que termina tu contrato este diciembre, pero todos hay que apoyar ahí el Twitter de Club Querétaro. Todos queremos que Ricardo se quede. Recuérdanos también tu cuenta de Twitter. Ricardo de Silva... 9. 9. Ricardo de Silva 9, así lo pueden encontrar y sí apoyar para que te quedes aquí. Te gustaría quedarte con Gallos Blancos, ¿no? Claro, mucho. Estaría muy contento si me quedaba aquí. Nosotros estaríamos más contentos de estar aquí. Estamos muy contentos, de verdad, de que estés aquí. Salúdanos a toda tu familia, a tu esposa, a tu hija. Muchas gracias. Y pues nosotros nos vemos el próximo viernes en punto de las 3.30 de la tarde, aquí en la Casa del Gallo. Recuerden, hoy apoyar a los Gallos Blancos en punto de las 9.30 de la noche. Y el próximo viernes, aquí en el Estadio Corregidora, estarán jugando las Águilas contra los Gallos Blancos. Muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes por acompañarnos. Un saludo a Pali Plasencia. Nos vemos el próximo viernes. Pali Plasencia. Pali Plasencia. Pali Plasencia. Pali Plasencia. Gracias por ver el video.